Shalom, Ubracha, Haberim y Haberot, talmidín de la Torah del Sinai, y también del Mashiach Yeshua. Bienvenidos, amigos y amigas, talmidín, discípulos de la Torah y del Mashiach Yeshua. Quiero compartir con ustedes hoy un tema un poco informal que es sobre cómo hacer funcional una sinagoga. Vamos a compartir acá una sinagoga sencilla, tenemos la mezuzah, que debe haber siempre, no debe faltar la mezuzah a la entrada. Tenemos la cupase de acá, la cupase de acá, algo que debemos saber y que de pronto quiero compartir con ustedes es la importancia de entender que para que funcione una sinagoga, un beid midrash, una casa de estudio, un beid aquenese, de una casa de reunión, de asamblea, no es necesario invertir mucho dinero. La idea es que si está la shejina del Padre, la presencia del Padre, y está la emuná en el corazón, la fe en el corazón de los que se reúnen, solamente hace falta diez varones, diez yehudín con brit milá, para que cabalmente funcione como un beid aquenese. Sin embargo, para poder orar, para poder hacerte filá, entendemos en Yeshua que solamente con dos varones que haya ya podemos hacer una oración, ya que Él dice que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él. Pero ya para funcionar como beid aquenese, como sinagoga, se necesita como mínimo diez yehudín para poder hacer un, llevar a cabo lo que es los rezos cotidianos. Este beid aquenese, por ejemplo, funciona en un miklat, puede funcionar en un garaje, puede funcionar en una sala, que necesitas asientos, que necesitas poner la mezuzah a la entrada, la idea es que sea una mezuzah kasher. Importante también tener unas, unas kippot, para que usen las, los, los varones que van a estar, que van a estar orando, unas mantillas para que usen las mujeres, para que usen las mujeres que van a estar orando material, material de Torah, de enseñanza, sean videos, y los libros de devocional, o los libros de oraciones, importante, importante, los libros, los libros de oraciones, lo que nosotros conocemos como los sidurim, los sidurim, literatura, literatura de Torah, y vemos, puede ser muy sencilla, también, importante también que, tenemos aquí un cuadro, un adorno, recordando la importancia del Shabbat, lo importante también que hayan libros de Jumash, Jumash, viene de James, que significa cinco, y tiene que ver con los, significa los cinco libros de la Torah, cinco libros de Moshe, donde poder estudiar, vemos aquí otros sidurim, otros libros, libros de, de tefilah, de oración, los sidurim, de, de plegarias, nuestros, vemos también las diferentes clases de, de cajitas, de sedaká, lo importante, cada vez que, que, que se, reúne, importante nosotros como seguidos, recordar, recordar, que es mejor dar, que, que recibir, siempre tender, tender la mano, la sedaká, es muy, 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 muy importante, vemos también, tener, el primer, Gracias.